El programa les voy a contar, les voy a contar, les voy a contar que tuve mi novio de prepa, de prepago, es más seguro, sí, o sea, el que paga manda, ¿no? Eso. Pues, ¿qué creen? Lo descubrí. Con el tinieblas. Ojalá, dije, pues ya son dos contra mí, ¿verdad? No, fíjense que en una fiesta de repente empezó a sonar su teléfono, cosa rara porque los hombres no sueltan el teléfono para nada, el celular no lo sueltan para nada, ni para ir al baño. Y empiezo a ver el mensaje que dice, esters, o sea, remitente, mensaje, yo también te amo. Nomás porque no soy muy metiche, pero alcancé a contar 13 o 14 corazoncitos, de verdad. Entonces, me le quedo viendo, no sé qué cara puse, porque a las mujeres no se nos deforma la cara, se nos transforma totalmente de una manera que empezó él. Y ya sabes, en la mente, porque las mujeres, como las novelas, empieza como una voz a hablar, no tú. Entonces, yo así de, y por dentro, ven, maldito infeliz. Se te va a aparecer el diablo, desgraciada. Ven, ven, papá, ven, ven. Y no me lo hacía. Ya cuando llegó, ahí descubrí que cuando los hombres nos engañan, nos contestan con preguntas. Le digo, ¿quién es Esther? Y me contesta, ¿cómo? ¿Quién es Esther? O sea, ¿de qué? ¿Quién te ama? O sea, ¿y quién amas también? Y te dice, ¿qué estás de malas? Me estás engañando, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Y a uno se enoja porque te llega a se enoja. ¿Por qué me contestas con preguntas? Y te dice, ¿cuáles preguntas? Hello. Me dio mucho coraje, la verdad, que me engañara con Esther. Entonces, mis amigas me dijeron, Ceci, ¿qué vas a hacer con los regalos que le diste? Porque las mujeres somos muy adivosas. O sea, no somos codas como los hombres que hay una flor del semáforo de 20 pesos, no. No, no. No somos así. Vino, pasó su cumpleaños, dije, algo que me recuerde, no sé, un coche. Pues no me digan estúpida, pero sí se lo regalé. Le regalé coche, le regalé celular. Y no se los voy a quitar porque, ¿en qué va a llevar Esther? Me va a dar pena, la verdad, me va a dar pena que, pues, ¿con quién andabas? Que andabas en metro, o sea, no. Tampoco le puedo quitar el celular porque, ¿cómo le va a hablar Esther? Sí, amigas. Entonces, moraleja, moraleja. Los hombres son como los condones. Se usan una vez y se tira. ¿Ok? ¡Arriba las mujeres!